Aprovecha gran venta nocturna con hasta el 50% de descuento en Monterrey Galerías. Escucha el superclásico Chivas América este sábado a las 9 de la noche por Radio Deportiva. En Cancún, ven y mira nuestro buffet todos los domingos. Acompáñanos. El auto de tus sueños está en Nissan Cerdán. Soy Pedro Casitas, tu locutor. Encuéntrame en redes sociales. Gracias por ver el video.